Hoy se cumplen 10 años de la tragedia del transbordador espacial Columbia que se desintegró cuando regresaba a la Tierra. La NASA honra la memoria de los tripulantes de esta nave, pero como nos dice Norman Ribeiro en Cabo Cañaveral, aunque la llamada era espacial terminó en el 2011, todos tienen puestas las esperanzas en Orión. Ella nos dice qué es Orión. Así partió al espacio el Columbia para una misión de 16 días. A las 9 y 16 de la mañana del 1 de febrero del 2003, la nave debía regresar a casa, pero ocurrió algo inesperado. Dijeron que habían perdido comunicación con el Columbia y eso nunca pasa. Mientras más tiempo pasó y no se oía de ellos, pues uno empieza a darse cuenta que algo terrible sucedió. El Columbia se desintegró al reingresar a la órbita de la Tierra. Solo 40% de sus restos se han recuperado. A finales de enero y el primero de febrero son fechas muy difíciles. No quiero volver a pasar por otro Columbia, otro Challenger u otro Apollo 1. Estamos dedicados a hacer las cosas lo mejor posible para evitar que esto ocurra en el futuro. El desastre del Challenger ocurrió años antes, el 28 de enero de 1986. A Bordova acaba la primera maestra al espacio. El 27 de enero de 1967 sucedió el incendio de Apolo 1, el primero de esta serie de lamentables accidentes. Estos eventos fueron recordados hoy en el Centro Espacial Kennedy, en la Florida. El retorno del Atlantis a la Tierra en julio del 2011 marcó el fin de la era espacial. Llegamos a la Luna y se realizaron 135 viajes a lo largo de tres décadas de oro. Ya la emoción parece no ser la misma. La NASA junto a sus contratistas privados espera recuperar esa emoción con Orión. Los ingenieros aseguran que Orión está avanzando y que en el 2014 se realizará el primer vuelo de prueba que partirá desde aquí, desde la Florida, para en un futuro llevar al hombre a lugares que jamás ha explorado. Este primer viaje en septiembre del año entrante no transportará astronautas. La meta es que entre el 2020 y el 2021 se realice una nueva misión tripulada mucho más ambiciosa. Y Orión nos va a llevar a lugares a explorar como el humano siempre ha hecho. Y entonces ahora vamos a poder explorar cosas como asteroides y la Luna y eventualmente a Marte. Con todos estos planes y la nueva generación de satélites que están enviando al espacio, esperan que se impulse nuevamente la ambición del hombre de explorar lo desconocido. Muchas gracias, Norma. Orión es el futuro.